Hola, buenas. Bienvenidos al Diario de Productividad, episodio número 5. Esta serie, entre comillas, en la cual les voy contando mis reflexiones, mis aprendizajes, los errores y cosas que salieron bien con respecto al mundo de la productividad. Antes que nada, contarles a qué le llamo yo el mundo de la productividad. La productividad para mí es hacer las cosas que realmente queremos hacer, hacer todo lo que realmente queramos hacer en nuestras cuatro áreas fundamentales, la física, mental, social y espiritual, y poder estar en armonía con todas nuestras áreas y todos los objetivos que nos marquemos y todas las cosas que querramos hacer. Entonces, definida la productividad, ¿de qué quiero hablar hoy en este episodio del Diario de la Productividad? Básicamente de que ya no es, o no importa tanto, llega un momento en el que no importa tanto simplemente la organización, simplemente el ordenar el tiempo, sino que también importa muchísimo más la ejecución, la concentración, la capacidad de hacer las cosas de forma eficiente. Porque, obvio, si no es tan complicado organizar nuestros horarios, no es tan complicado decir, bueno, de 8 a 9 de la mañana hago ejercicio, de 9 a 1 entreno, de 1 a 1 y media como, de 1 y media a 2 y media estudio, etcétera, etcétera, etcétera. No es tan complicado eso, simplemente con abrir una agenda, un calendario, es fácil lograrlo. El problema es a la hora de ejecutar. Si estamos, por ejemplo, cansados durante todo el día, no vamos a tener los mismos resultados que si estuviéramos descansados, que si fuésemos capaces de realizar las cosas de forma eficiente. En el episodio del podcast pasado, que subí hace unos días, hablo un poco de cómo está infravalorada el dormir, las horas, la cantidad de sueño, el descansar bien, y cómo no le prestamos tanta atención, y esto puede afectarnos realmente a nuestro día a día. Y no simplemente a las tareas técnicas o a las tareas del trabajo o del estudio, sino también al pasar tiempo con nuestros seres queridos, al hacer cosas que realmente a nosotros nos gusten. En todo influye la energía, la eficiencia, y hacer las cosas bien y rápido, por decirlo de alguna manera. Tampoco pretendo comunicar y decirles que hay que hacer las cosas como unas máquinas, que hay que buscar todo el tiempo, hacer todo lo más rápido posible, porque no me refiero a hacer las cosas de forma rápida, sino a hacer las cosas bien, concentrados, ejecutando, y con calidad, obviamente, porque no sirve de nada poner un video, por ejemplo, a 2.5 de velocidad y no entender ni aprender nada. Hay que buscar ese equilibrio. Pero está bueno plantearse, además de organizarse el tiempo, realmente preocuparnos por la calidad de ese tiempo. Por si tenemos una hora, realmente concentrarnos en esa hora para estudiar y estar a full y aprendiendo y metidos en la tarea. Si encontramos un espacio para hacer ejercicio, vayamos y hagamos el ejercicio. No estemos con el celular, por ejemplo, mirando Instagram. Y así con todas las tareas. Y les aseguro que sumando tanto la organización del tiempo como la calidad de ejecución, la eficiencia, por ejemplo, van a ser unos cracks. De mi parte, no tengo nada más que contarles. Les mando un abrazo grande y espero que anden bien. Nos vemos por ahí. Chau, chau.